Mi suegra está loca, la bruja de las agujas, la mujer más aterradora del mundo. Escrito por Massimiliano Jiménez, en la descripción de este video estoy dejándote el link de sus redes sociales, así como su libro de Amazon. La rivalidad más difundida en las relaciones familiares es la de la suegra versus el tierno. ¿Cuántas veces escuchaste? Mi suegra está loca. Un millón, pues yo también. Pero créanme que jamás pensé en decir esa frase. Simplemente yo no tenía suegra. O eso me hicieron creer. El asunto es complicado para mí, pero fácil de explicar. Luego de dos años de casados, mi esposa Lucía me siente en el comedor y me dice Fernando, tenemos que hablar. Haz algo grave. No te enojes, por favor. Pensé que Quinn, mi gata, había quedado embarazada. Miren qué pocas complicaciones podía anticipar en mi perfecta vida. Ahora bien, ustedes solo traten de imaginar mis caras a medida que el siguiente monólogo de Lucía se desarrollaba. Mira Fer, ¿viste que todos los años, el 21 de octubre, se cumple el aniversario del fallecimiento de mi mamá? Bueno, la cosa es que no está muerta. Mi madre, y perdóname por no contártelo antes, está internada hace 13 años en un instituto para enfermos mentales. Porque tiene un trastorno muy raro, rarísimo. Lo bueno es que me llamaron del psiquiátrico, diciendo que ya está mejor. Mucho mejor. Y el hospital va a cerrar. Y la fundación que se hacía cargo de los gastos ya no gira el dinero. Y como papá murió, en serio, vos lo viste en el ataúd. No ponga más caras, por favor. ¿No ves lo difícil que esto es para mí? Sigo. Escúchame, Fernando. Como papá murió, soy la única familiar que queda. Compramos la casa. Está tan grande y no tenemos dinero para pagar un lugar para que se quede. Así que viene a vivir con nosotros. Mañana tenemos que recogerla en la estación de Garzol. Su nombre es Ivana, como vos la conoces. Solo que no está muerta. Decime algo, Fer. ¿Te enojaste? No pude. Solo la abracé y dije la frase más estúpida del universo entero. Amor, estoy algo inquieto, pero feliz de que vos puedas ver de nuevo a tu mamá. La voy a tratar como si fuera la mía propia. Ella se emocionó y yo me recibí con honores en la Universidad de Locursi. Anoten la fecha. Fue el domingo 17 de enero. Conmemórenla como el día del perfecto imbécil. Llegó el lunes y fuimos a buscar a mi suegra a la estación. No tardó en bajar del tren. Podría decirse que el guarda del ferrocarril es más parecido a mi señora que la mujer a la que ella llama madre. Mide 20 centímetros más que Lucía. Es altísima, delgada pero encorvada. Tiene cicatrices en las manos, los brazos y el cuello. Un ojo está desviado hacia afuera. Los dedos son huesudos y la nariz es un pico torcido. Se acerca. Va a saludarme. Lo juro por el diosito de los cielos. Esta señora tiene barba. Y no hablo de tres pelos blancos. Digo barba. Pelos gruesos que podrían doblar mi hoja de afeitar. Le doy la mano rápido y vamos a la casa. Las siguientes dos semanas no hablo más. Lo cual era una ventaja. De no ser porque de noche gritaba. Tómame. Tómame ahora. Si se trataba de algo sexual, puede olvidarse. Nadie puede tomar a esa cosa que vive con nosotros. También es la hermana de un amigo. Y a cambio de una modica suma, se ofreció a cuidarla cuando salimos con Lucía. Hasta ese momento, al margen de los gritos de noche, nada malo había pasado. A veces Ivana hablaba con Tammy, pero casi nada. El resto del día permanecía callada y tranquila. Lo menos malo dura poco. Y al inicio de la tercera semana, Tammy me llama al estudio y me cuenta que mi suegra actuaba muy rara. Me dijo literalmente, tiene al gato encerrado con ella y se lo oye mollar muy fuerte. Toqué la puerta. Empezó a gritar. Tómame. Tómame ahora. Quinn. Mi gatita en peligro. En 40 minutos, crucé toda la capital y entré directo a su cuarto. Casi tiró abajo la puerta. Ivana se paró lentamente y solo dijo. Esto no está funcionando. Busqué a Quinn por toda la casa. El cuarto. El horno. El cesto de la basura. Tammy me jura que la oía gritar en el cuarto de la cosa barbuda. Pero revisé todo. Y no está por ningún lado. Lo que sí encontré y me pareció un hallazgo para juzgar a los trabalenguas. Es el diagnóstico del psiquiatra. Parece que mi suegra sufre de detrimentitis censora de Hucken. Le envió una copia a mi médico de cabecera para que me explicara. Y me llamó al rato diciendo que nunca había oído hablar de esa patología. La siguiente semana viajábamos por trabajo y mi suegra se quedó sola. También no estaba disponible. Dejamos comida y un número para emergencias. Mientras estuvimos ausente, la gata no volvió y además el barrio sufrió pérdidas irreparables. Dos niños desaparecieron. La policía sospecha que se fugaron juntos. Ambos tenían siete años y eran compañeros de escuela. Volvimos a la mañana siguiente. Debo ir al estudio. Así que Lucía es la que corre directo a casa. Me llama al rato. Dice que ve mal a su mamá. Que no se baña hace días. Que la ve más gorda. Su aspecto asusta. Termino rápido unos asuntos y vuelvo a casa. Entramos a la pieza a ver a Ivana. Y siento un olor muy fuerte. Mezclado con perfume de jazmín. Me da arcadas. Abro la cortina y la veo con su sobre todo puesto. Está bastante más gorda. Se le nota mucho la panza. Y está demasiado pálida. Pero eso puede deberse a la cantidad de pastillas que toma todos los días. A la mañana siguiente. Dos detectives golpean mi puerta. Tienen una sábana manchada de sangre. Me la muestran. Preguntan si es de la familia. Ya que la encontró una señora en mi vereda. Sobre los cestos de basura. Estamos investigando el caso de los niños desaparecidos. ¿Me permite pasar? Adelante. Revisen todo lo que quieran. Contesté. Confiado. Una vez adentro de la casa. Los detectives se miraron y sacaron las armas al mismo tiempo. Me ordenaron tirarme al piso y me gritaron. ¿De dónde viene ese olor a podrido? El acostumbramiento de la nariz al aroma raro nos jugó una mala pasada. Para los detectives, eso era testimonio de que había un cadáver. Señalé el cuarto de mi suegra. Es una mujer muy enferma. No se baña hace días. Por eso el olor. Dije. Justo mi señora se despertó por los gritos y fue reducida y esposada al lado mío. Había quejas y llanto de mi esposa. El teléfono de casa sonaba. Los detectives usaban sus radios. Era un caos. Entraron al cuarto de Ivana. La sacaron a los dos minutos. Seguía con el sobre todo puesto. Se veía fiebrada, blanca, temblorosa y muy gorda. Volvieron a entrar para revisar el cuarto y salieron. Ahí no hay nada. Pero, señora, hágale un favor al mundo y bañese. Le dijo el más joven de los oficiales. Nos sacaron las esposas. Pidieron disculpas y se fueron. Mi suegra entró al baño diciendo. Me voy a duchar. Salgo en un rato. Pasa Lucía por la mesa del teléfono y ve que dejaron dos mensajes en el contestador. Hola, Fernando. Soy el Dr. John. Es por la patología de tu suegra. Me costó mucho, pero lo logré. Lo que tiene ella es lo más raro que escuché en mis años de profesión. Parece que solo hay seis casos documentados. Es emocionante y muy triste, claro. Sucede que la paciente sufre un trastorno extremadamente severo en la sensibilidad corporal y psíquica. Creen que sus cuerpos han sido mutilados, obsesionados, e intentan... Se corta el primer mensaje y sigue el segundo. Decía que sienten que sus cuerpos están incompletos e intentan terminarlos. Y ahí viene la parte que te dará escalofríos. Cada caso registrado intenta, uno que otro con éxito, coser un cadáver que roban o un animal que encuentran en la casa a su propio cuerpo. Lucía se desvaneció. Salí a la calle y busqué desesperada a los detectives que... Usaban en mano. Salían de la casa de mi vecino. Estaba tan aterrado que solo pude balbucear. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es ella! Los acompañé y abrí la puerta. En la bañera. Sentaba muy tranquila. Estaba Ivana. Desnuda. Mi gatita Queen se encontraba perfectamente cosida a un pecho de mi suegra. Y en el estómago. Como un cinturón macabro. Estaba herido. Con puntadas gruesas y largas. Uno de los niños desaparecidos del barrio. Por los arañazos en todo el cuerpo de la vieja. Los oficiales dijeron que los cosió vivos. Y se intentaron defender. Al otro lo encontraron meses después. En Olfesi. Había escapado aterrado. A lo de una tía lejana. Según sus propias palabras. Una señora nos convidó dulce. A cambio de entrar a su casa. Yo me negué. Pero vi todo desde la ventana. La maldita era una bruja. Y lo pinchó por todo el cuerpo. Los periódicos llamaron a mi suegra. La bruja de las agujas. La mujer. Más aterradora. Del mundo. Drogadores. Hemos llegado al final de este relato. Escrito por Massimiliano Jiménez. En la descripción del video. Está el link a sus redes sociales. También te estoy dejando el libro. Con el link de Amazon. Adquiérelo. Y así lo motivarás. A que siga escribiendo más relatos. Como este. Si aún no estás suscrito. Dale fuerte al botón de suscripción. Y activa la campanita de notificaciones. Eso. Nos ayudaría muchísimo. Feliz noche. Trogadores. Amantes de cuentos de terror. Ah. Y esta es solo una parte. De la bruja. De las agujas. 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 De las agujas.